Hola, soy Pablo García, director de DivaCons Alpha Value. Tengo el placer de presentarles el acuerdo entre el grupo InterEconomía y la mayor casa de análisis independiente de análisis europeo, Alpha Value, a través de la cual DivaCons en España va a ofrecer unos servicios especiales al Club de Amigos de InterEconomía y a la Escuela de Finanzas. Intentamos lo que yo llamo la democratización del análisis financiero que hasta ahora durante muchísimos años hemos ofrecido a los clientes institucionales y que ahora ponemos al alcance de todos los particulares. Información, formación, análisis, gestión de carteras, el más completo análisis internacional y en castellano a través de nuestra página divacons.es y pueden hacer cualquier tipo de preguntas a info.divacons.es o por supuesto a la Escuela de Finanzas y al Club de Amigos de InterEconomía vamos a ofrecerles además con un código promocional, un descuento que pueden acceder incorporando el cupón de descuento Inter y por tan solo un euro al día, en torno a 30 euros masiva, podrán tener hasta final de año ese acceso a un servicio de análisis que vamos a presentarles y que tengo el placer de invitarles el 3 de octubre a las 18.30 en el Club de Amigos de InterEconomía en Zurbarán 20 en Madrid. De ahí presentaremos los servicios de Divacons Alpha Value en colaboración con el Grupo InterEconomía y aprovecharemos para actualizar la situación de los mercados. La idea es hacer llegar un análisis que tradicionalmente ha sido, como decía, para clientes institucionales, para mantenerles informados y formados en su gestión de carteras y que puedan acceder con herramientas que tradicionalmente han sido utilizadas por inversores o casas de gestión. Contamos con un amplio conjunto de analistas cubriendo casi 500 valores en Europa y teniendo el galardón de ser la mejor casa, según Excel, de toda Europa, con múltiples publicaciones, con una cobertura, como les decíamos, muy amplia. El producto en concreto al que podemos acceder contratando los servicios con Divacons e InterEconomía será un producto basado en este análisis de Alpha Value. Todos los días recibirán acceso a una plataforma en la cual le encontrarán el análisis macro detallado a nivel mundial por zonas geográficas. Un focus del día claramente orientado a los factores geopolíticos. Hoy, por ejemplo, les presento cómo ha afectado el libro beige de la Fed, cómo la administración Trump podía reunirse para hablar del comercio bilateral con sus homólogos chinos, etc. Unas secciones totalmente orientadas también a la estrategia de la gestión de carteras, como por ejemplo hoy tratamos el sector de metales y minas europeos, con un amplio desarrollo desde el punto de vista del análisis financiero, pero explicado en un lenguaje lo más pedagógico posible y por analistas, en este caso españoles. También sacamos alguna idea del día en la cual orientamos a nuestros clientes dónde invertir en cada momento y, por supuesto, secciones de carteras, es decir, una sección en la cual tendrán nuestra selección de valores, una selección, una cartera que ha performado, que ha evolucionado muy satisfactoriamente durante los últimos ejercicios y que, por supuesto, tendrán nota todos los días. Un desarrollo de todas las noticias y análisis que sale en Estados Unidos, en el resto del mundo, un focus claramente europeo, hoy con GVC Holdings, W Morrison, Paris Aroport, Fraport, cualquier referencia que haya importante e insisto en un producto que tradicionalmente ha sido orientado a clientes institucionales y que pueden tener acceso gracias a la colaboración con InterEconomía. Y, como no, los cambios de recomendaciones y la sección española, en la cual orientamos a nuestros inversores a que puedan decidir cómo invertir. Una casa totalmente europea, bien posicionada y, por supuesto, con esa colaboración con InterEconomía para, como les digo, que puedan realizar cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de interés de la gestión de carteras y que el día 3 de octubre estaremos presentándoles, justosamente, con el Club de Amigos de InterEconomía y la Escuela de Finanzas. Un saludo.